Bueno, 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 bueno... Señores, nunca se está lo suficientemente preparado para lo que vais a ver hoy. Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! Creo firmemente que la magnitud de la joya audiovisual que vas a contemplar hoy puede ser recordada hasta con el paso de los años. ¡Pero qué recordada, incluso venerada! Y si alguien está capacitado para tal hazaña, ese es nuestro aclamado, nuestro venerado Juan Faro, el empotrador. Vale, chicos, os pongo un poco en situación. Estaba el otro día el señor Juan Faro tranquilamente en su casa y no, no estaba con tu novia. Le dice una excepción. Estaba en su casa tranquilamente y se le empezó a calentar un poco el morro con el vinito. Copita va, copita viene y empezó a coger temperatura el morro. Juan es de morro fino, le gusta el vino y de calidad. La verdad, tonto no es. Y tu novia, tu novia le gusta mucho. Para el que no se entere de esta tontería, hay una leyenda en torno a la figura de Juan que es la siguiente, que Juan ha estado con todas nuestras novias. Y en este vídeo se confirma. En este vídeo tenemos pruebas exclusivas que demuestran que no es una fábula. Quédate que luego te lo enseño. Pero qué coño que os pongo en situación, que me voy por las ramas. Yo te explico. Estaba en su casa solo, sin tu novia, y se le empezó a calentar el morro porque empezó a beber vino. Hasta aquí todo claro. Seguimos. Yo ahora que empiezo a ser un influenciador, cuando salgo de fiesta y sé que voy a calentar bien el morro, mando un mensaje al papá zorro del futuro, que es el siguiente. Pase lo que pase, no subas una historia. Y me va bien así. Porque de verdad que hay cosas que es mejor que no veáis. Porque con el morro caliente, el nivel de activación es demasiado alto. Y hay cosas que no estáis preparados para ver. A vuestro papi, en ciertas circunstancias, no estáis preparados para ver. La cosa es que a Juan esto le da igual. Juan no recoge bobina. Juan no manda mensajes a su yo del futuro. Juan se está pasando la vida. Es un genio. Voy a tope. Voy en cabeza de carrera. Hago saltar los radios de agua en el tiempo. Y gracias a esto, de esta manera, nos regala una noche antológica, mágica e inolvidable. Una noche que vamos a titular algo como la leyenda de Juan Faro, el fiestas. Sí, porque normalmente las buenas fiestas son en compañía. Si estás tú solo, te falta un poco de activación, te falta un poco de motivación. Salvo que seas Juan Faro. Nuestro amigo Juan comenzó con el vino suave, de menos a más. Él sabe que tanto en el fitness como con el vino, las progresiones son importantes. Por lo cual, de menos a más. Al principio, suave la música, fluía por el cuerpo. Y él, suave como una palmera al viento. Suavidad. Todo bien, pero espérate. A medida que calentaba el morro, su nivel de activación subía y ya empezaba con los bañitos en la piscina. Juan, no te bañes borracho, que te me ahogas. La noche estaba siendo fantástica. De hecho, esta noche fue tan completa que se pudo comprobar que la leyenda de Juan Faro es cierta. Sí, la maldita fábula que ha estado con todas nuestras novias es cierta. Ven aquí. Muchos de vosotros no termináis de asumir esto, que sí que ha estado con todas nuestras novias. Y tenemos aquí la prueba fehaciente. Por aquí tengo a alguien. ¿Qué pasa? ¡Naralgo! ¡Naralgo! Es que le vienen a buscar a casa, pero no una, ni dos, ni tres. ¡Más! Por cierto, echa un ojo y revisa que lo mismo está tu novia por ahí. Quédate, lo estoy diciendo yo. ¿Qué está con todas nuestras novias? Que se queda en casa solo, da igual, van ellas. ¡Naralgo! Es el mejor. Vale, son un poco pequeñas para Juan, pero aquí queda demostrado que él tiene demanda en todas las edades. Es que Juan es internacional, sí, porque todavía tengo que escuchar a algún zorrete que me dice, Pico, estoy en Chile, aquí no corre peligro mi novia, que es internacional, Juan, hombre. ¡Voy a tope! Que el Atlántico no le va a parar. Hay que dejar claro una cosa, semejante semental que empotra a tantas hembras, necesita como un ritual de apareamiento. Y es que esta noche fue tan completa que nos lo enseñó. Juan, para que la hembra esté receptiva, hace un ritual de apareamiento que consiste en unos movimientos de caderas sensuales. Y así es como consigue estar con todas nuestras novias. El pavo real enseña todas sus plumas. Juan te hace el baile loco de la cintura. A mitad de noche, Juan se estaba percatando que estaba haciendo historia. Que esto se iba a documentar de alguna manera e iba a aparecer en los anales de la historia. Porque mirad, qué declaraciones. Para después, una vez que su cuerpo estaba inundado de vino, comenzó a tener unos delirios reveladores. Que nos falte vino en mi cuerpo. Que el alcohol mata el COVID. Llevan meses preparando la vacuna para Coronita, pero acaban de parar el proyecto por estas declaraciones reveladoras. Chicos, ¿está siendo completa la noche o no? Es que tiene de todo, pero espérate, que hay más. Después, quiso dejar un comunicado. Es viernes noche y el cuerpo lo sabe. Para después reivindicarse como el mejor influenciador. El más completo. Nadie le supera. Pero chicos, toda gesta tiene un momento cumbre. La cúspide de la hazaña. La mejor jugada del héroe. Juan, como guerrero legendario, clavó la escoba en el suelo como si fuera una espada para decir lo siguiente. ¡No puedes pasar! Luego un seguidor suyo le contesta la historia y dice esto. El policía dice, hemos venido por un aviso de fiesta en su domicilio con return to off a tope. Era para ver si superabais los 10. Y Juan contesta, estoy solo. Claro, si tú empiezas a meter mucho líquido en tu cuerpo, tarde o temprano lo tienes que expulsar. Y Juan nos quiso mostrar sus dotes con la jardinería. Juan, por favor, compórtate hombre, pórtate bien. No sin dejarnos para cerrar sesión de una noche tan mágica, una imitación casi clavada de Michael Jackson. Juan, eres el mejor, no cambies nunca. Bueno chicos, hasta aquí la narración por parte de vuestro comentarista de confianza de esa noche loca, antológica e inolvidable. Juan, gracias, de corazón, gracias. Chicos, espero que hayáis echado aquí un buen rato con vuestro papá zorro, que os haya parecido entretenido el vídeo, que os haya gustado mi narración. Y nada, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Carbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.